No existe amor más puro que el de Jesús Amor más grande que se pueda demostrar No hay amor Que siendo rey de gloria vino en unión En una cruz para salvar al pecado Fue su amor Y aunque no lo merecía Mis pecados se morró No existe amor más grande No existe amor más puro Como el de mi Jesús No existe amor más grande No existe amor más puro Como el de mi Jesús Es un perfecto amor Dejó todo y se humilló Solo por amor Solo por amor Él prometió que pronto regresará Me llevará con Él por la eternidad Su amor Y aunque no lo merecía Mis pecados se morró No existe amor más grande No existe amor más puro Como el de mi Jesús No existe amor más grande No existe amor más puro Como el de mi Jesús Es un perfecto amor Dejó todo y se humilló Solo por amor Solo por amor No existe amor más puro 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 Gracias.